Desde chico No me la navego con bandera ajena Y yo mismo soy mi propio patrón Cinco años encerrado allá en la escuela Y los gringos pedían mi extradición Todo esto solo fue un dolor de amuela Casi estoy seguro que fue una traición Veintidós años se han dado por la baja Buscándole encontrado mi porvenir Así vive aquel hombre que trabaja Tengo mis hijos que más puedo pedir Somos hombres y no somos payasos Si no pregunte mi hermano al jabalí La parranda se acompaña con mujeres Con modelos y no es por presumir También con la música tocando fuerte Si es en vivo que suene un acordeón En mi mesa una botella de whisky Hoy se toma porque ya se me antojó Mi primer nombre empieza con la M Si le buscan nombre habrá de montón Mis apellidos también tienen dos M No los digo y no es que sea sangrón Es que siempre hay gente corriente Con las envidias ahorita está cabrón Veintidós años que he andado por la baja Buscándole encontrado mi porvenir Así vive aquel hombre que trabaja Tengo mis hijos que más puedo pedir Somos hombres y no somos payasos Si no pregunte mi hermano al jabalí Si no es que sea skinny Bajalí Y no soy ¡Gracias!